¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Derivado de las lluvias que se han presentado en esta región y que no han sido fuertes prácticamente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios señala que hasta el momento solo se han registrado cuatro árboles caídos que no han ocasionado mayores problemas. A la par, señala que han comenzado una estrategia de trabajo de limpiar alcantarillas, principalmente en la ciudad donde la gente tira mucha basura y sobre todo se tiene la mala costumbre de tener material de construcción tirado afuera de las casas, a lo que las autoridades tampoco aplican ninguna multa. Ellos han estado haciendo esta limpia para evitar que haya encharcamientos e inundaciones y nos dicen además esto en la siguiente entrevista. En obras públicas ya ellos anduvieron limpiando algunas alcantarillas, lo que es en el puente de fierro, sobre revolución, y pues hacerles un llamado más que nada a la ciudadanía que de favor ahorita en esta temporada no tire basura a la calle y deje material afuera de sus casas, porque todo eso es lo que provoca que las alcantarillas se tapen. Sí, hasta el momento sí, han sido cuatro reportes de caídas de árboles, hemos apoyado con la ecología, ya que desafortunadamente no contamos con motosierras y nos apoyamos con ellos para poder retirar los árboles. Sí, mira, ahorita si van a manejar, pues así que manejen despacio, revisen todo su sistema de frenos, limpiadores, para evitar algún accidente y pues vamos a estar al pendiente para todas las ciudadanas si requieren algún apoyo. Desde el municipio de Citacua, nos informa Magdalena Alonso.